Y creo que el solo hecho de la fotografía revela que hay un espíritu de integración. Pero posteriormente, porque ahí faltaba una persona, ahí faltaba una persona que me pregunté, bueno, ¿por qué tenía la información de que se iba a integrar ese equipo y de ese equipo forma parte Francisco Javier García? Y Francisco Javier García no está en esa foto. ¿Por qué Francisco Javier no está en esa foto? Porque inmediatamente después hubo un encuentro en la casa de Francisco Javier García para discutir el tema de las reservas. Para discutir el tema de las reservas. Y entonces en esa reunión en la casa de Francisco Javier García estaba Danilo Medina, Abel Martínez y Francisco Javier.